¡Suscríbete al canal! 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 como tal vez la falsa muerte de Tareo y bueno sin duda alguna creo que la mayoría quieren ver la pelea de Garou contra la clase S aunque de acuerdo a lo ocurrido en la actualidad del manga las cosas se ven bastante complicadas una luz de esperanza es lo que acabamos de ver de Pete Gott el cual aparece en su forma delgada pero no se nos da una explicación de por qué se hizo esto una respuesta muy buena a todo esto es que realmente como lo mencionas Pete Gott haya ayudado a la clase S a curarse y a regresar principalmente a Tatsumaki de esta manera la razón por la que no se mostraron las acciones de Pete Gott es para que posteriormente veamos una reaparición épica de la clase S para retar a Garou se me hace una justificación bastante interesante para presentarnos este escenario nuevamente y ver a la clase S intentar detener a la amenaza que es Garou la verdad es que me moriría de ganas de ver un Tatsumaki contra Garou obviamente apoyado por el resto de héroes clase S sería algo tremendo pero ya veremos como se desarrolla toda esta historia y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7 que es de Saitama Final Hero y nos dice pregunta Pokedra ¿crees que más adelante en la historia podamos ver a Ninja Sonic como aliado de los héroes y peleando codo a codo con otros personajes como Genos o por qué no con el mismo Saitama en el que quizás sea el último arco del manga la batalla contra Dios saludos compañero y bueno la verdad es que Sonic es uno de los personajes que más expectativas tengo a futuro la verdad es que creo que sus múltiples enfrentamientos contra Saitama al final van a rendir frutos y este se va a convertir en uno de los personajes más poderosos de todo One Punch Man ya que si hacer sparring con Saitama no es cualquier cosa y sobre todo tener la voluntad de a pesar de siempre ser superado levantarse y retarlo una vez más la verdad es que Sonic está completamente loco y por eso creo que se hará muchísimo más fuerte honestamente como lo mencionas creo que Sonic y Garou posiblemente en el futuro puedan convertirse en aliados para enfrentar a esa terrible amenaza por lo que vimos Blast tiene su equipo de héroes para enfrentar a Dios por lo que posiblemente no sea un solo enemigo así que también sería interesante que Saitama reúna a su propio grupo de héroes extremadamente poderosos imagínense a Saitama liderando a personajes como Sonic, Garou, Genos e incluso el mismísimo King sería algo espectacular pero bueno continuamos con la pregunta número 8 que es de Pablo Emiliano Pérez Rueda y nos dice saludos Pokedra mi pregunta es ¿crees que Garou ya está al nivel de Boros segunda forma? y bueno la verdad es que esto es muy gracioso ya que cada vez que Garou descubre un nuevo poder siempre se preguntan si ahora ya será capaz de ganarle a Boros o quien gana entre estos dos y la verdad es que siempre la comparación es algo complicada ya que lamentablemente a Boros solo hemos tenido la oportunidad de verlo enfrentar a Saitama el cual es la máxima prueba que puede haber en el universo de One Punch Man mientras que a Garou si lo hemos visto desarrollarse a lo largo de diversas peleas por lo que desde esta perspectiva aún es más difícil obviamente a mi parecer cuando ya veamos la pelea de Garou contra Saitama podremos definir totalmente quien de los dos sería más poderoso y tal vez el propio Saitama nos llegue a revelar esto pero bueno en este momento yo creo que Garou ya ha alcanzado la perfección en las artes marciales y como One comentó en determinado momento Garou debe tener la capacidad de ganar al menos en combate cuerpo a cuerpo a Boros por lo que creo que este Garou ya tiene la capacidad de hacer eso independientemente de la enorme velocidad que Boros podría llegar a alcanzar en esta segunda forma creo que Garou ya podría manejarlo e incluso derrotarlo obviamente la liberación de energía siempre va a ser un problema ya que Boros incluso puede atacar a larga distancia y bueno en su forma final como sabemos tiene la capacidad de destruir el planeta por lo que Garou todavía no se acerca a ese nivel ya que su demostración más grande es la que acabamos de ver con el 100 pies sabio que si era enorme y resistente pero creo que no está todavía al nivel de un planeta a pesar de esto creo que Garou se ha desarrollado bastante bien y si está en uno de los niveles más altos que alcanzaremos a ver de este personaje aunque muy posiblemente todavía le falta un empujón más ya que muchos también quieren ver los cuernos de Garou que se veían en el webcomic y vamos a ver si Murata nos muestra esto pero bueno también pueden dejarme en los comentarios si creen que Garou ya está al nivel para derrotar a Boros actualmente o al menos como lo mencionan su segunda forma pero bueno ahora pasamos con la pregunta 9 que es de S.Colingut y nos dice ¿Crees que Dios al presenciar la muerte del 100 pies sabio a manos de Garou decide darle poder al cazador y así este pueda obtener sus transformaciones y tal vez corromper su mente para que se torne agresivo contra los héroes? la verdad es que en un principio muchos me comentaron que al respecto de esta teoría es muy poco probable que Garou ceda a aceptar poder de Dios a mi parecer el momento en el que se podría dar esto es cuando Saitama lo tenga humillado y derrotado y él no sepa qué hacer posiblemente hasta este punto él acceda a tener el poder de Dios aunque obviamente esto iría en contra de todos sus ideales posiblemente después de que Saitama lo derrote una vez más le muestre a Garou que ha roto todo en lo que él cree e incluso así no se ha hecho más fuerte posiblemente le diga que el aceptar el poder de Dios lo ha debilitado tal como pasa en el webcomic cuando toma su forma monstruosa creo que esa podría ser la referencia que se haga del webcomic en el manga ya que si hasta el momento la presencia de Dios ha sido bastante grande a lo largo del arco y dudo mucho que haya terminado por completo pero bueno ahora pasamos con la última pregunta del video y bueno la verdad es que sin duda alguna este what if es bastante interesante ya que sabemos que Tatsumaki es uno de los personajes más poderosos dentro del universo de One Punch Man al grado de que fue capaz de rivalizar con el mismísimo Saiko Soroshi personaje que ya era extremadamente fuerte y también recibió el poder de Dios por lo que Tatsumaki crecería a niveles increíbles probablemente convirtiéndose en alguien con el nivel de amenaza a Dios es decir tal vez con la capacidad de destruir todo el planeta incluso igualando o superando al mismísimo Boros la verdad es que habría sido una locura si Tatsumaki aceptara el poder de Dios pero bueno de esta manera hemos terminado el video espero les haya gustado no olviden dejarme su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Panacota, Alex Gamer, Rafael Montaño, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paulix29, Adrián Riscovilches, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!